Bueno, señores, son las seis, son las seis, cincuenta y nueve minutos. Buenos días, República Dominicana, afectados hoy de nuevo por una noticia muy triste, la que da cuenta en la madrugada de hoy del fallecimiento del destacado periodista, abogado, historiador Adriano Miguel Tejada, que durante 20 años dirigió el periódico Diario Libre, había ocupado otras funciones, él fue vicepresidente de comunicaciones del grupo Bancrédito, de lo que era el grupo Bancrédito, y además, Adriano, en una oportunidad, pues, sirvió como vocero de la presidencia en la primera administración del presidente Leónel Fernández. Adriano Miguel, pues, un caballero, toda una institución, estaba, pues, hospitalizado en una situación muy delicada, a la que nos referimos en el día de ayer, una pancreatitis, era la que estaba enfrentando. Decíamos que cuando salió del Diario Libre y se le preguntaba cuál era el motivo de esa decisión, él lo que decía era que había salido para vivir. Si había en él alguna situación de salud previa, ya comprometedora, probablemente no la quiso compartir para no generar, digamos, alrededor de su figura sentimientos de tristeza o de compasión, o tal vez no sabía que tenía alguna situación. Y entonces, qué lástima que está esta noticia. Cuando él salió del periódico Diario Libre, aunque el periódico, pues, queda en muy buenas manos, como decíamos de Inés Aispún, lo lamentamos porque Adriano, en medio de un país y un mundo que están enfrentando crisis y situaciones importantes, era, pues, un ente de equilibrio, de sabiduría, de moderación. Y eso es sumamente necesario porque era una voz, era una voz a la que se le escuchaba. Y entonces, qué pena, nos unimos a toda su familia en esta tristeza, nos unimos al Diario Libre, al Diario Libre, que aunque no estuviera allí, seguía Adriano Miguel en el Diario Libre, por todo lo que esto, su presencia representó. Y, bueno, a toda la gente cercana a él que hoy está de duelo. Lamentamos mucho, pues, la partida de Adriano Miguel Tejada. Mucho que lamentamos realmente esa partida. Y, bueno, vamos a abocarnos a desarrollar otros temas que tenemos en la agenda para el día de hoy. Vamos a identificar cuáles son los temas que tenemos subrayados, aunque también pasamos por otras situaciones. Voy a hablar de el suicidio de César Prieto, de un plan de contingencia que se está denunciando que tendría el Instituto Nacional de Migraciones para permitir la entrada al país de una gran cantidad de haitianos. Y, entonces, hay algo que lo formulo como una pregunta. Como una pregunta. ¿Es pertinente que el gobierno se embarque en estos momentos en la compra de un edificio para sus oficinas en Nueva York? ¿Este es el momento apropiado para ese tipo de inversiones? me hago esa pregunta y, entonces, más adelante veremos por qué me hago esas preguntas, cómo al mismo tiempo mantengo algunas interrogantes sobre el presupuesto del año 2021. Entonces, permítanme agradecer la participación en el día de ayer en el encuentro tradicional que hace todos los años el Banco VHD León. Esta vez fue un encuentro virtual, pero una reunión al igual de agradable entre los ejecutivos del Banco VHD y los colegas que participan todos los años en esta actividad del VHD que la encabeza don Luis Molina Checar que es el presidente del Consejo de Administración y está pues este año ha estado asumiendo ya las funciones en la dirección en la gerencia del banco el señor Steven Puig y entonces además del señor Steven Puig se queda el señor Molina Checar va a continuar pero en la presidencia del grupo del consejo entonces frente al banco el señor Steven Puig ayer pues estuvimos en este encuentro junto a otros colegas decía que la modalidad fue virtual entonces algunas de las cosas que se hacen en el encuentro presencial se hicieron en el encuentro virtual porque se envió una caja a cada uno de los participantes donde estaba pues un vino para el brindis que una picadera entonces cada quien y una copa desde su casa o desde su oficina estaba en esta recesión navideña del 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 VHD y como siempre nos hablan de cuál ha sido el desempeño del banco este ha sido un año totalmente atípico porque no hay planes que se hayan podido ejecutar plenamente usted planificó en el 2019 cuáles eran los objetivos que usted tenía para el 2020 pero el destino tenía otros planes y de repente toda esa planificación hubo que ponerla a un lado y dedicarse a enfrentar una pandemia y a ver cómo institución bancaria cómo contribuía con el país cómo al mismo tiempo protegía tanto a los usuarios del sistema bancario a sus clientes como a sus colaboradores como a sus a sus empleados y entonces todo esto demandó de muchas cosas así es que nuestro agradecimiento y gracias a la distinguida colega Josefina Navarro que siempre nos tiene en cuenta para estos encuentros y desde luego aunque extrañamos el encuentro presencial no íbamos a dejar de participar de todas maneras en esta en este gesto que tiene con los comunicadores del país el banco VHD León así es que nuestras nuestras felicitaciones entonces señores ayer di la información que después pudimos pues comprobar un poco más tarde o nos adelantamos al hecho pero después el hecho se produjo es que ayer en la reunión que se celebró en la república dominicana que me parece que es la 78 asamblea de la organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura o e ii pues el ministro de educación de la república dominicana roberto fulcar fue designado como presidente protémpore de esa entidad que agrupa a unos 23 países que en estos momentos eso se asume también y lo es como un espaldarazo a una iniciativa que ha tomado muy valiente la república dominicana de tratar de sacar adelante un año escolar por distintas vías por por el hecho de que no existiera la suficiente cobertura de banda ancha de internet para que todo el mundo la recibiera en sus hogares la clase a distancia entonces hubo que articular un mecanismo que es a través de la internet y mecanismos que son a través de la radio mecanismos que son a través de la de la televisión cada una de estas áreas con sus desafíos y esto está siendo observado porque pudiera ser un modelo que otros países entonces también lo lo apliquen otros países también lo apliquen incluso hay dominicanos dominicanos que en estos momentos están recibiendo clases de las escuelas dominicanas en Nueva York por ejemplo y en otros lugares porque esa es una de las ventajas de la educación pues a distancia no importa el lugar donde usted se se encuentre la puede recibir así es que queremos saludar estos estos hechos y entonces pasar a los temas que ya enunciamos bueno señores la verdad es que fue es una información de un impacto muy fuerte el enterarse de que un amigo de que una persona cercana ha decidido quitarse la vida y esa decisión fue una decisión sorpresiva para todo el mundo incluyendo para la familia que no esperaba este este desenlace y bueno inmediatamente empiezan las especulaciones empiezan las especulaciones y hasta las desconsideraciones ayer manejamos varias informaciones porque este es un acontecimiento que nos sorprende haciendo un programa en en vivo y una información que va en desarrollo entonces uno en aunque yo tengo vínculos muy cercanos con esa con esa con esa con esa familia pues empezamos a indagar y hablar con otras personas que tienen igual vínculos cercanos que conocían que habían tenido contactos más recientes con César Prieto y bueno hay varias informaciones que coinciden varias informaciones que coinciden es decir ciertamente había una observación de un estado depresivo en César Prieto había una 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 un estado depresivo nunca dije que a César se le estaba investigando algunas personas que escucharon las revelaciones que estábamos haciendo en el sol de la mañana le hicieron agregados a esas revelaciones y a veces la gente no toma en cuenta el cuidado como el con el que uno dice las cosas por eso a mí a veces cuando hago una pregunta no me gusta que me la arreglen porque yo la hago con cierto cuidado hasta de tipo legal trato 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 de 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 hacer la pregunta es decir sé la forma en la que la hago entonces ayer yo nunca dije fíjense que la incluso cuando colgué un un mensaje en 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 el twitter que dice que dice que dice ese mensaje que colgué en el twitter vamos a verlo por aquí ese mensaje dice que el señor vamos a verlo estamos buscando aquí este mensaje la que decimos aquí en este mensaje bueno aquí ya lo tengo no creo no creo que César Prieto estuviera involucrado en ninguna estafa al estado no había sido interrogado ni citado es decir hago esa precisión claramente es decir a mí el ministerio público no me está desmintiendo estaría desmintiendo a otras personas porque yo digo no había sido interrogado ni citado pero pero prefirió la muerte antes que ser objeto de una acción desconsiderada entonces que pasa que ciertamente también eso es verdad eso es verdad César no había sido investigado César no había sido requerido pero César estaba invadido por la los rumores por cosas que planteaban que en cualquier momento él podía ser objeto de igual tipo de desconsideraciones que la que él había presenciado y eso él lo había comentado incluso hay gente hasta a la que le habría planteado que antes que una situación así él preferiría darse un tiro entonces hay una pregunta que la gente se puede hacer con mucha facilidad bueno si ese caballero no tenía hecha como dice la gente con mucha facilidad ¿por qué entonces si usted no tiene hecha usted tiene usted tiene sospecha eso es sencillamente un refrán popular señores eso es sencillamente un refrán popular pero no guarda necesariamente relación con las realidades del poder no guarda relación con las realidades del poder que es otra cosa entonces entonces señores miren no es no es que bueno que esto hay áreas hay áreas de poder y hay islas de poder pero dice por ejemplo Trasímaco dice este 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 filósofo en en su doctrina cuando aborda el tema de la justicia y esto es una respuesta a lo que dicen bueno si no hay hecha no hay sospecha no 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 hay la posibilidad en en la política y en los manejos del poder de que usted sea objeto de cualquier cosa sin que necesariamente esté eso debidamente justificado por eso es que Trasímaco que dice Trasímaco en su doctrina cuando le pregunta cuál es mi doctrina sobre sobre el asunto de la justicia dice él mi doctrina mi doctrina es que la justicia es simplemente el interés del más fuerte esa es mi doctrina dice él la justicia usted quiere saber cuál es cuál es cuál es cuál es mi doctrina sobre la justicia la justicia es el interés del más fuerte y amplía un poco amplía un poco su su tesis Trasímaco y dice lo siguiente cada gobierno tiene sus leyes destinadas a servir a sus propios intereses una democracia hace leyes democráticas una autocracia hace leyes despóticas y así sucesivamente ahora bien con este modo de proceder esos gobiernos declaran que lo que está en su interés es justo para sus súbditos y que lo que se desvía de él es castigado es castigado por ello como culpable de ilegalidad y de injusticia en consecuencia mi buen señor mi opinión es que en todas las ciudades la misma cosa es decir el interés del gobierno establecido es lo justo eso es lo justo eso es lo justo por eso es que él llega a esta conclusión la justicia es simplemente el interés del más fuerte el interés del más fuerte por ejemplo ¿cuántas fundaciones hay en la república dominicana? hay miles de fundaciones hay miles de fundaciones ¿qué estamos haciendo en estos momentos? investigando el desempeño de las fundaciones queremos regular el uso que dan esas fundaciones a los fondos que manejan que en alguna medida está regulado pero queremos digamos reforzar esa esa regulación es decir tenemos un interés general por ese tema no 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 tenemos un interés particular tenemos un interés particular nos interesa la fundación que manejaba una persona esa es la que nos interesa a nosotros nos interesa qué ha pasado en todas las otras fundaciones no nos interesa en lo que ha pasado en todas las otras y cualquiera dirá pero interesa la que manejaba la señora Medina Lucía Medina porque esa fundación recibió fondos públicos y entonces todo lo que parta de fondos públicos y yo estoy de acuerdo que donde quiera que se haya invertido un peso público entonces tiene que haber la debida supervisión plenamente de acuerdo con eso entonces me dicen no la justificación es eso es que se hará con fondos públicos ah porque la gente no sabe la gente no sabe que no hay una sola fundación que no se maneje con fondos públicos pero no son los fondos públicos solamente lo que te puede donar en función de su ley el Fomper que tiene una ley que le permitía hacer ese tipo de cosas que desde luego si no estamos de acuerdo con que el Fomper haga ese tipo de cosas lo que tenemos que quitarle esas facultades en su ley pero si están en su ley y fueron hechas en función de eso pueden ser cosas que tengan cuestionamiento de otra naturaleza pero no materia digamos de un proceso penal no materia de un proceso penal bueno el caso es que como ya hemos explicado no aquí no hay fundación que no funcione con fondos públicos ah que que y ah porque la gente cree que los fondos públicos son los que salen del gobierno no no lo que salen de todas las fundaciones son fondos públicos son fondos públicos todos son fondos públicos son fondos públicos porque los que hacen desde las fundaciones privadas empresariales etcétera eso es fondo público también eso es fondo público entonces cuando estemos hablando de regulación estamos hablando de regulación si estamos hablando en en ánimo de transformar a una sociedad estamos hablando de ver las cosas en sentido general no 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 es que la justicia es el interés del más fuerte y entonces el interés del más fuerte sobre lo que recae en estos momentos es sobre el entorno de el señor Danilo Medina Sánchez ahí es que está el interés ahí es que está el interés y por eso tenemos este tipo de tenemos este tipo de situaciones pero bueno en el caso de de César Prieto señores que paradoja que paradoja a que este hombre si tenía hechas tal vez por eso pero yo no me explico cuáles pudieron haber sido las hechas de César Prieto en ese sentido porque una de las razones una de las razones que impactaron en esa situación por la que atravesaba César Prieto eran precisamente sus limitaciones económicas es decir estamos hablando no de salir del poder porque yo creo que todos los políticos están preparados para salir del poder el que no lo esté preparado no puede estar en la política todos los políticos están preparados para salir del poder y nadie se puede deprimir después de estar 16 años en el poder era bueno porque ya no, no, no no ahora salir del poder salir entonces digamos más empobrecido más empobrecido después de haber abandonado tu actividad económica y para colmo también señalado y expuesto a ser víctima de una desconsideración usted le puede preguntar a cualquier persona del entorno cercano de César Prieto si al hablar con él en los últimos meses el tema de su situación económica no era un tema que salía a relucir salía a relucir es decir donde está lo que este hombre había robado cuando todo el mundo sabe que por demás era una persona muy austera sumamente austera que eso popularmente tiene otra otra designación ¿no verdad? otro vocablo pero era una persona sumamente austera lo que quiere decir que en sus funciones públicas se desempeñó con honestidad entonces también eso es un motivo de bullying eso es un motivo de burla porque resulta que tú dices que tú no tienes dinero que incluso vives en un apartamento que tiene esa promesa de pago en cierta medida cedido por un amigo por el promotor de eso entonces al tú plantear eso en distintos escenarios resulta que eso eso en esta sociedad eso en esta sociedad es increíble la gente cree que tú te estás burlando oye miren este pendejo que no tiene un chele un hombre que estuvo tanto tiempo en el plan social un hombre que tuvo esto un hombre que tuvo aquello etc no no la verdad era que él tenía esas limitaciones y que entendía yo nunca he dicho ni repito que el ministerio público no 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 que él entendía como lo entienden muchas otras personas que no han sido investigados por el ministerio público pero aquí nadie está exento de sacarse un número nadie está exento de sacarse un numerito eso eso es como te toque eso es como te toque ahora el interés básico es Danilo y su entorno ese es el interés básico entonces bueno después no sé si moverán moverán un poquito más la costelera vamos aquí vamos allí para para que no se vea que aquí nada más que estamos y el PLD que gobernó por ocho años no por dieciséis por ocho años porque ahí es que está el interés en los otros ocho años en estos momentos no hay interés no hay interés ah bueno entonces parece que Trasímaco en eso tenía razón parece que Trasímaco en eso él tenía razón entonces ya veremos ya veremos como 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 evolucionan todas estas todas estas cosas bueno hay una denuncia importante que tiene que ver con un plan que ha diseñado el Instituto Nacional de Migraciones entonces este plan del Instituto Nacional de Migraciones está previendo una contingencia de haitianos en la República Dominicana o más bien la puede estar estimulando porque y ese cuento de que Haití está viviendo una fuerte crisis política y económica y que eso puede justificar una avalancha masiva hacia la República Dominicana y que entonces la República Dominicana ya se está preparando en términos humanitarios para darle acogida que es lo que está haciendo la República Dominicana con ese plan vengan para acá porque tú no me puedes justificar porque Haití tiene ahora una fuerte crisis económica cuando no la ha tenido que tiene una crisis política cuando no la ha tenido es decir cuando Haití no ha estado como está ahora o esto es coyuntural por el COVID que Haití está así no esa ha sido la situación permanente de Haití entonces no me venga con esta justificación entonces este plan que lo lo ha denunciado el doctor Castillo Pantaleón y ha presentado el plan el plan dice en su introducción el plan del Instituto Nacional de Inmigraciones dice la situación actual de Haití noviembre 2019 es altamente explosiva e inestable la coyuntura social política y económica ha empeorado durante todo el año 2019 y el acceso a servicios básicos es cada vez más limitado en particular la nutrición y el agua potable se suceden huelgas y manifestaciones violentas la deficiente red de distribución de gasolina desde Puerto Príncipe unida a la inseguridad creciente en las principales vías de comunicación son otros dos factores que están contribuyendo a la casi completa paralización del país el alarmante estado de cosas en el vecino país hace temer un estalludo social sin precedentes que puede generar un inesperado flujo de inmigrantes y o personas en busca de protección y refugio en la República Dominicana entonces a continuación todas las cosas que la generosa República Dominicana está previendo para recibir a esa gente porque una crisis que hay en Haití a ver cuando Haití no ha tenido esa crisis entonces esto nos plantea que hay que estar alerta las personas afectadas de Haití gozarán de protección y acceso al territorio de conformidad con las normas mínimas de protección asistencias y soluciones los recién llegados de Haití recibirán asistencia con con soluciones oportunas que salvan vidas y servicios de asistencia humanitaria es decir señores sabemos que ustedes tienen una crisis allí eso va a explotar en cualquier momento aquí le tenemos albergue y aquí le vamos a garantizar esto le vamos a garantizar aquello vengan para acá vengan en masa para acá eso es lo que estamos planteando con este plan que ha denunciado el doctor José Miguel Castillo Pantaleón pero el plan aquí yo lo tengo completo completo tal y como fue elaborado por el Instituto Nacional de Migración conforme a la denuncia que ha hecho Castillo Pantaleón me pregunto señores para concluir la compra de un edificio para el consulado en Nueva York el argumento principal bueno pagamos 70 mil dólares y vamos a hacer un propio edificio para ahorrarnos eso que pagamos ahorrarse eso que pagan usted sabe cuánto cuesta el metro cuadrado en Nueva York cuánto cuesta el metro cuadrado en Nueva York hay la posibilidad de una inversión digamos rentable económica en estos momentos digamos en un lugar que tenga la característica que tiene el lugar donde está el consulado dominicano en Nueva York entonces cualquier cosa que se está planteando ahí se puede ver fácilmente proyectada pero yo no sé a quién le pueden ir con el cuento de que tú puedes adquirir un inmueble en una ciudad que la están abandonando la están abandonando muchas personas porque no pueden sustentarse en los costos de ella donde edificaciones que usted antes la veía abandonada ahora cuestan un ojo y la mitad del otro donde los hoteles han sido rediseñados en el tema de los espacios señores usted va hoy a una gran parte de los hoteles en Nueva York y si usted es muy grande tiene que ponerse de lado para usted poder entrar al baño es decir estamos hablando que el espacio que usted tiene mínimo de pasillo es un pasillito para usted entrar ahí cuando pone la maleta prácticamente no puede pasar por ahí porque el metro cuadrado para una habitación de hotel por el costo del terreno por el costo de la ciudad se ha reducido en niveles que uno no se imaginaba no, no que uno no se imaginaba entonces ahora tenemos que y que nosotros vamos a hacer una inversión allí vamos a buscar un edificio vamos a alojar todas nuestras oficinas un país que se lo está llevando el diablo que está sustentado sobre la base de préstamos que está enfrentando una pandemia que se supone que eso no es una prioridad en estos momentos se va a meter en esa inversión con el cuento de que no, esto no es una inversión esto es esto es un beneficio pero a quien le pueden ir con ese cuento en Nueva York en un sector digamos con ciertas características comerciales para para que funcione para que esas oficinas funcionen con la dignidad que corresponde en Nueva York bueno el que tenga respuesta distinta a esta la podemos compartir porque yo estoy haciendo todo esto a nivel de preguntas porque tal vez estoy equivocado pero a mi no me luce a mi no me luce que en estos momentos este gobierno le deba salir a este país con que con que va a comprar un edificio en Nueva York a mi no me luce que eso que eso sea un un hecho oportuno cambio y fuera muzyka muzyka muzyka